Hola buenos días, estoy haciendo este video porque me están preguntando por Messenger que si hay sedes en diferentes departamentos de El Salvador o si hay sedes en tal estado de Estados Unidos o algo así entonces prácticamente les voy a enseñar como salir de esa duda aquí en el Facebook vamos a escribir nuevas ideas por ejemplo aquí, nuevas ideas de Santa Tecla va entonces aquí aparece una fanpage y ustedes tienen que entrar en la fanpage entramos a la fanpage y les mandamos un mensaje en esta parte donde dice enviar mensaje aquí si no es Santa Tecla digamos que sea San Miguel San Miguel buscar y aquí aparecen varias aquí aparecen una de 11.000 una de 7.000 personas aquí está ojo, esta es una de las de San Salvador que creo que la maneja Agui Núñez esta es otra de San Salvador que no sé quién la maneja y así esta es esta de San Miguel también ustedes pueden escribirles y preguntarles a dónde tienen su sede aquí hay una de San Vicente nuevas ideas USA San Miguel también les pueden escribir San Salvador Oficial aquí ustedes pueden escoger Tepezonte Pasaquina Cuscatancingo Quezaltepeque aquí les van a salir de varios lugares o sea aquí pero aquí es donde encontrás la fanpage les escribís te metes a la fanpage digamos aquí me meto aquí y les escribís a la fanpage aquí enviar el mensaje y les preguntás a dónde tienen la sede puedes meterte en las diferentes fanpage de San Miguel y les escribís y ahí ellos te tienen que contestar verdad el que te conteste más rápido pues es porque está más preocupado para que llegue más gente le puedes preguntar a dónde están ubicados ellos te mandan la dirección y ya sí así que así está el detalle igual aquí en Santa Ana encontrar la fanpage son un montón por cierto hay una fanpage que desgraciadamente son clones o sea son duplicados que quieren desviar información y confundir a la gente así que mucho cuidado con eso bueno solamente este video saludos Dios me los bendiga y vamos con todo con nuevas ideas gracias a todos muchas gracias gracias a todos